Gana perfección Solo tengo la sensación de poder Gana perfección Solo confía en tu destino Gana perfección Solo tengo la sensación de poder Gana perfección Solo confía en tu destino Gana perfección Ya estamos con lo que a usted le gusta La pelota Los campeones de esta serie nacional de baseball Fueron los alazanes de Granma Y lo acabamos de vivir aquí Con lágrimas en los ojos Celebraba su manager Carlos Martí Sí Estoy bastante emocionado Muy tenso Las ansiedades que teníamos de ganar Sabíamos que este juego era casi Muy importante Porque un séptimo juego Lo puede ganar Pero de todas formas Ya pasó la parte más mala De la emoción Y estamos listos Para conversar contigo Pero todavía se ve emocionado Visiblemente Y como decimos Bueno con los ojos Guau Qué rico verlo así Profe Que viva así El béisbol Quiere dedicar este título Me quería Decir antes Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Y pudimos hacerlo En trabajo de mesa Quiero dedicarle este título A alguien Pregúntamelo Héctor Dame esa oportunidad Por favor Las cámaras son suyas Tengo Tres Grandes personas Para Para dedicarle este título Primero al gestor Del béisbol cubano Del movimiento deportivo cubano El comandante en gesto Segundo A toda la población De la provincia de Grama Y los demás aficionados Que han defendido este equipo Durante toda la serie Que ha durado casi Siete meses Y lo más importante después Es a los familiares De todos estos atletas Que han estado Durante siete o ocho meses Esperando Por esta victoria Creo que merece El pueblo de Grama Y los familiares De todos los que trabajamos En el equipo Grama Abdica el campeón Y una vez más Sin ser el favorito Grama se impone Pero lo hablábamos Desde el primer juego Que acabamos De ver las imágenes Que Grama Es Enfrentaba Bueno Se enfrentaba Al campeón Al gran favorito Pero que fue el primer lugar También del campeonato Junto a Santi Espíritus Un gran campeonato De Grama Con malos momentos Pero Termina en la etapa Clasificatoria En primer lugar Y también lo hace Como campeón Sí, sí Muy importante Repito Para la provincia Para el espectáculo Que dimos A los que nos gusta El béisbol Para todo el pueblo De Cuba En este caso Se prioriza la provincia Porque son los que han estado Durante todo este año Apoyando A este equipo Que ha demostrado Una gran combatividad Ha luchado Juego por juego Para lograr Una cosa tan difícil Como es un campeonato Nacional También queremos felicitar Al equipo de Matanza Por el espectáculo Que ofreció Por la resistencia Que hizo Por lo que luchó Pero bueno En definitiva El béisbol Tiene eso Que solamente No hay impacto Por lo tanto Los felicitamos a ellos Pero bueno Contento nosotros Con la victoria Y esta lona Esta gigantografía Serie 60 Arama campeón ¿Ya la tenían preparada? Bueno Siempre Siempre hay que Adelantarse un poco Hay que adelantarse un poco Siempre pensamos Con el optimismo De que podíamos ganar El campeonato Y lo logramos Bueno Por supuesto Que hay que alabar También Ya lo decía Rodolfo En esta transmisión Conjunta De Tele Rebel Del Canal De los Deportes En Cuba También estamos en vivo A través de Game Time Sport Por supuesto Que hay que decirlo así Ciro Gran trabajo Del picheo De Granma Y pudieron Retener La gran ofensiva Durante toda esta Serie final Que representa El conjunto De Matanza Felicidades Bueno Si como bien tu decías Buenas tardes Héctor Como bien tu decías Creo que nosotros Tuvimos un gran análisis Sobre el equipo de Matanza Sobre los gran batiadores Que son Creo que No se le puede quitar el mérito Que Matanza tiene Un gran equipo Una gran ofensiva Bueno Supimos nosotros Supimos el rol ese De atrás De aguantar Esa batería Creo que los muchachos Hicieron el trabajo Estoy contento Con los muchachos Pienso que Es el trabajo Que llevamos Hace De hace un año Casi prácticamente Un año y unos días Creo que prácticamente Creo que la disciplina En el terreno Que han tenido Los muchachos La dedicación El entrenamiento Que han hecho Con nosotros Los profesores Ernesto Y conmigo Creo que los muchachos Se merecen Este campeonato Los jugadores Los jugadores Los jugadores de posición Siempre se ven Muy afectados Cuando hay una pausa Y la pausa De la COVID En el caso de Granma Le llega En un momento crucial Cuando van a jugar La gran final Y los lanzadores Son los más afectados En esto Porque tienen que recuperarse Hablar de eso También Sí Como bien tú dices Creo que para nosotros También fue un gran golpe Lázaro Blanco El primer partido Que pichó No se pudo recuperar bien En la otra salida Que tuvo No estaba bien Al 100% Pero bueno Él fue Demostró Que es Lázaro Blanco A River Bob Hizo su trabajo Nosotros decidimos Quitarlo por un pronóstico Que Lleras También estaba bien En ese momento Y sí Nos golpeó bastante Creo que nos pasamos Departados de 17 15 días Sin trabajar Y en cero Y para nosotros Fue un golpe muy duro ¿Me entiendes? Felicidades señores Todavía tienen que levantar El título La copa Oiga Me celebre Por arriba Del nasobuco Se le ve la sonrisa Profe Bueno Es que Ya está el momento De la divertirse De irse De lo que a usted le gusta La pelota Seguimos entonces El importantísimo juego 2 Que ganó Granma En nuestra pantalla En una jugada perfecta ¡Gracias! 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 En esta gran post-temporada y quizás se te vio, ya lo decía Ciro, que esa pausa de la COVID que tuvo el conjunto de los alazanes, que los hizo crecer, porque muchos decían que cuando un equipo estaba tanto tiempo sin jugar, ustedes tuvieron que también enfrentar y ganarle a la COVID-19. Sí, una post-temporada de cinco victorias, le doy las gracias a Dios por esto, donde desde que regresé de Nicaragua, solo con tres días de entrenamiento, le piché a Industriales, dos partidos donde salía el victorio, después dos partidos a final de Río también. Pasa lo que nos afectó el COVID, tuvimos 17 días de aislamiento, solo siete días para entrenar, pero creo que vinimos con la mayor disposición y la entrega para dar un gran espectáculo. Y lo más fundamental que cuando uno viene al terreno con el deseo y con el amor de defender la camiseta que uno se pone, salen los resultados y le damos las gracias a Dios por esto tan lindo que hemos logrado en el día de hoy. En breve a levantar la corona de esta serie número 60, que es de gran malas palabras para sus seguidores. Sí, cómo no, eso no podía faltar, darle las gracias a ese pueblo tan maravilloso que siempre nos siguió y siempre nos apoyó, especialmente en la caoba donde yo vivo. Quiero felicitar a ese barrio completo, a mi pueblo natal en Llara, Lázaro también es de Llara. Quiero mandarle mucha felicitación y muchas gracias por apoyarnos, a mi familia, a mi hija, a mi mujer, en fin, a todo el que nos apoyó en el pueblo de la isla, que tengo grandes seguidores, me estuvieron llamando. Nada, muy contento y gracias a ti de nuevo por darme esta oportunidad de poder conversar contigo. Los muchachos están contentos, ¿a quién le ha tocado el cubo de agua? Muchachos, estoy velando, que están velando. Le quisiera agradecer también a todo el pueblo de Lama, a mi familia, a todas las personas, a mi terruño Lázaro, soy de Lázaro, donde es en paz de cáncer el difunto Agustín Aria, gran pelotero de fútbol cubano. Pero creo que siempre tenemos seguidores en Cuba completas y le damos las gracias por apoyarnos cada vez que salimos al terreno. Felicidades, campeones. Quisiera mandarle ahí un saludo especial, mi querida madre, que yo sé que me está mirando, ¿no? Gracias por apoyarme y siempre estar conmigo en los momentos malos. Qué bueno ver esa emoción, la felicidad y muchos sentimientos que afloran en este momento. Es la Serie Nacional de Béisbol, número 60. Seguimos. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya estamos con dos de los protagonistas, los jovencitos protagonistas, Prieto y García, de esta gran final. Y bueno, por supuesto que, hay que decirlo así, usted la dio a la hora buena. Felicidades. ¿Sus declaraciones? ¿Sus declaraciones? Bueno, muchas gracias. Para mí es un momento muy emocionante. Pienso que no tengo palabras para expresar lo que siento, de verdad. Y como debe ser y corresponde, llegan por atrás. Y esto es clásico, señores. Mira que te habían casado, pero no lo lograron. Y ahora tenía que ser en televisión. Yo tú, mira, te hubieras quedado por allá atrás y allá lo hacía. Es algo que se vive, señores. Y por supuesto, cuando decides también te llega eso, en el cubo de agua, en cámara. Felicidades, amigo. Felicidades que mira que lo has luchado y cuánto ha pedido a la gente que juegues frente a zurdos, frente a derechos y te lo has ganado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Felicidades. Voy contigo, Prieto. Dígame, Holquín también está aquí. Muy contento, muy contento. Gracias al equipo Granma que me acogió desde un principio. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Mi primer play-off, mi primer campeonato. Súper contento. Quiero mandar un saludo a todas las personas en Holquín que me han enviado sus apoyos. Mi familia, todas las personas que de una forma u otra me han apoyado. Mi esposa, todas las personas. Muchas gracias. Agradecido con todo. Te vemos como todo un maestro ahí detrás del plato. Nada. Traté de dar lo mejor de mí ahí atrás. La ofensiva no me salió muy bien en la final. Me preocupé entonces por defender. No podía pasar nada para atrás y salieron bien las cosas. García, se impone tu mensaje para tus seguidores y los seguidores de Granma hoy. Que ya sabemos que es el campeón. Bueno, muchas gracias. Pienso que gracias por el apoyo desde siempre. De las redes sociales, todos los mensajes, todas las llamadas que me hicieron. Para mí es muy grande. Es como me siento ahora mismo. Porque señores, aquí no ha estado el público presente en esta gran final. Pero sí a través de la televisión cubana y a través de las redes sociales. Como lo ha dicho, usted ha podido enviar fotografías y videos. Los granmenses han estado presentes en estas transmisiones de la televisión cubana. Hacemos un compendio de las mejores fotos. Donde hay familias, amigos que nos las han enviado. Y aquí la publicamos. Los protagonistas. Para ustedes van también este título de los alazanes de Granma. Enseguida estamos de vuelta. Gracias. ¡Gracias! 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 Solo, novia y destino Jugada perfecta Y estamos de vuelta con estos que también han sido protagonistas durante esta campaña Los Santos que han sido unos diablos, unos dolores de cabeza para sus contrincantes Y Matanzas no fue la excepción Roel, te has lucido en el día de hoy, Raico, has acabado también impulsando la primera carrera para tu equipo El comentario Nada, bueno, un saludo a todos los que nos ven El comentario es feliz, de verdad, de lograr el objetivo Y de tener un buen partido mejor Realmente Raico hizo su trabajo, yo hice el mío El equipo se fue metiendo los relevos, el abridor caminó Y realmente fue una batalla enérgica Y remontar un partido 5 a 1 Y de verdad, y lograr la victoria, de verdad que feliz Raico, llegó el título, felicidades Oye, sí, muchas gracias Héctor Nada, orgulloso por el trabajo de todos los muchachos Y también me siento muy orgulloso yo Porque pude aportar al equipo Y ayudarlo en todo lo que he podido Y creo que gracias a Dios nos salieron los resultados Y aquí tuve con la corona nuevamente Y me gustó eso que me decías En ese primer programa de esta gran final De esta jugada perfecta, de este postgame Que sale a través del Facebook De la jugada perfecta, a través de Game Time Sport A través de YouTube y de Tele Rebel De nuestro canal de los deportes en Cuba Cuando le decía La gran mayoría de los especialistas Hemos dado como favoritos a Matanzas Usted fruncié el ceño Y usted me dijo, mi hermano Fíjate lo que te voy a decir Si esta gente no gana a nosotros Le van a tener que jugar muy bien Porque nosotros vamos a dar lo mejor Y van a ver un gran equipo Y lo cumplieron Tanto es así que obtuvieron la victoria Ya tuviste, ya tuviste como nosotros Lo dimos todo en el terreno hermano Creo que dominar un equipo así inspirado Y jugando al béisbol así No creo que no podía salir el resultado Tenía que salir Porque cuando tú lo das todo en el terreno Creo que te tienen que salir las cosas Y nos premiamos nosotros mismos Y si nos salió el resultado ya tuviste Y mira, el resultado está aquí Mira ese hombre como está Arriesgando el físico Suciando Nada, seguro La gran final Yo dejo cosamente Roba Rola me decía Deja la corredera Este, tal, tranquilo Y digo, no, tranquilo no Vamos, es que estamos jugando Estamos jugando la final Y la verdad Queremos llevarnos el título para la casa Ensuciando el uniforme Roel, Raico Muchísimas gracias Me decía que si habíamos puesto la foto La pusimos ahora También hicimos un compendio Estas dos personas Fueron las que más fotos De fanáticos enviaron Y sobre todo el número uno Como lo tiene en su uniforme Fue Roel Oye, tú puedes ser productor de televisión No, tremendo, tremendo La verdad que sí A todos los fanáticos Gracias por el apoyo Y nada, a la afición de Granma De verdad Que disfruten el campeonato Y nada, Granma campeón Se jugó muy bonito béisbol Este, ya los aficionados pudieron ver Pero creo que Las palmas para nosotros Y a Matanza también Les deseamos Creo que dio lo mejor Y nada Granma campeón Y que vengan Y que vengan fiestas Y que venga todo ahora Felicidades, señores Tengo una pelota firmada aquí Por todo el equipo campeón Ya sabemos quién es el campeón Granma Y el ganador Que se lleva esta pelota Filmada por Roel Por Raico Y por todo el equipo El equipo campeón Y con el logo De la serie 60 Es Guille Río Que nos respondió A través de su Instagram Que iba a ganar El conjunto de Granma Y por un sorteo Digital Guille Río Usted Es el campeón Comuníquese con Nuestro Instagram Arroba Héctor Villar Oficial Por privado Y nosotros Le haremos llegar Esta pelota Si es de Granma Se va con el equipo Para Granma Se va y se la hacemos llegar Con el equipo ¿Qué tú crees? Te invitado Te invitado Te invitado Te invitado A la fiesta Como lo debe ser y corresponde Seguro Felicidades Y por supuesto Que se imponen las palabras Para despedir De esta dupla Explosiva Y que se soltaron Los caballos Seguro Se soltaron los caballos El tema Va a salir con el tema Claro Vamos a cerrar ahora Bueno Se soltaron los caballos Señores Disfruten el tema De verdad que sí Ese tema va a salir Todo el año Porque todo el año Seguro Hasta que no haya otra Serie nacional Granma Campeón Nacional de la pelota Y vamos a poner Imágenes de ustedes Y del equipo campeón Seguro Los alazanes de Granma Señoras y señores Además de Granma Quien ganó esta serie Número 60 Desde septiembre Del 2020 Hasta abril Además de Granma El equipo Cuba Porque somos Un gran equipo El equipo Cuba Se soltaron los caballos Se soltaron los caballos Bueno Se soltaron los caballos Y en breve estamos Con Hay que recibir Tú sabes que cosa Título Y levantarlo Felicidades Gracias Muchas felicidades Gracias 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 Que se tire Se va No hay que me domine Se va Si yo la conecto Se va Se va Se va Porque el que se tire Se va No hay que me domine Se va Si yo la conecto Se va Se va Se va Se va Todo el mundo pa' atrás Llegaron los alazanes Roel Benítez de Spine Reco y Abreu Así que trate quieto Habrán paso Que llegó frío Al esquemar con Milán Dime tú que lo dirías Llegó Guillermo García Lázaro Cerdeño Con Avilés Largo de la completa Toto los caballos Lo hice donde nuevo Porque el que se tire Se queda Muerto en el terreno Toto los caballos Lo hice donde nuevo Porque el que se tire Se queda Muerto en el terreno Porque el que se tire Se va No hay que me domine Se va Si yo la conecto Se va Se va Se va Porque el que se tire Se va No hay que me domine Se va Si yo la conecto, se va, se va, se va Si recibe, no tiene afilado el bullpen Con Lázaro Blanco y Leandro Martínez César García, así que no te dire Mojén, así que no te dire Y ya tú sabes, las cosas están así Si quieres, vienen y pasen por aquí Que aquí están los caballos con tremendo swing Gracias al jefe Carlos Martí Te llevamos dos y ahora vamos pa' otro mar Ahora vamos pa' otro mar Pa' que están, pa' que están, caballito a Carlos Pia Caballito a Carlos Pia Estamos duros en mi equipo combate Desde el primero hasta el noveno baste No te destruyen ni un solo momento Tú sabes que están Suelto los caballos, lo hice don de nuevo Porque quien se tire se queda Muerto en este regalo Suelto los caballos, lo hice don de nuevo Porque quien se tire se queda Muerto en este regalo Porque quien se tire se va No hay quien me domine, se va Si yo la conecto, se va, se va, se va Porque quien se tire se va No hay quien me domine, se va Si yo la conecto, se va, se va, se va Yo, 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 yo Luis, Luis Tain No lo frees Directamente en el New Music Se va, se va ¿A dónde vas, niño?